Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Aries. Escuchadla si tenéis a Aries como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para todos aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, un ritual para cambiar algo muy grande en vuestra vida, para que esa persona que tanto amáis regrese o esté con vosotras para siempre, yo puedo hacerlo. Por ejemplo, debéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños. Y bien Aries, voy a comenzar tu lectura con unos estrenos maravillosos. Tengo esta baraja que será contigo, iniciando una tirada para saber qué hay dentro de esa persona que tanto amas, Aries. ¿Veis? Aquí hay mucha información de lo que quiere decirte esta persona o qué vas a encontrar en el amor próximamente. Tengo una baraja de tarot muy hermosa también, colorista, como veis, que voy a dejarlas aquí para utilizarlas después. Mi oráculo para saber todos los mensajes de tu divino masculino o también femenina, amigos míos. Y mi oráculo de almas y llamas gemelas, 120 cartas para saberlo todo acerca del amor, Aries. Y también si estás esperando algo en lo material, vamos a saberlo con las cartas que vayan saliendo. Quiero deciros que mis lecturas son siempre atemporales, aunque esté preguntando por esta semana de julio o próximos tres meses. Y que la adaptéis a vuestra situación, porque sé, como esta carta, mirad qué bonita, un 9 de copas. Algunos tendréis una relación estable, otros queréis encontrar un nuevo amor, saber cómo está esa alma, llama gemela. ¿Qué pasará con ese encuentro entre tu persona que está en la distancia o qué sucede con esa alma gemela a la que amáis desde hace tantísimos años, Aries? Vamos a averiguar lo que sucederá. Y lo primero que haré, Aries, es sacaros unas iniciales Aries en el amor. Y esta es para vosotros, amigos, la K, la T, la L, la S, la J, la F y la C. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las personas o personas que amáis. Bien, Aries. Y ahora sí, os doy la bienvenida a todos aquellos que estáis en nuestro canal. Gracias por vuestros comentarios, likes, activad la campanita porque llego con nuevas tiradas. En cuanto esté más organizada, con mi trabajo también que tengo en privado, voy a estar haciendo 24 signos. Y también quiero hacer lecturas en general, para saber más acerca del amor en todas las situaciones. Gracias a los que me seguís desde el primer momento por todo vuestro cariño. Porque es gracias a vosotros por lo que existen estas tiradas tan maravillosas, llenas de amor. Y ahora sí, Aries, voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Aries. Para que me den luz, verdad y justicia. Y también la unión que estáis buscando. Pensad que no son tiradas ordinarias o corrientes, sino que están ritualizadas. Yo pido a mis guías, y ya sabéis quiénes son, también hay otros espíritus, para que vosotros tengáis aquello que tanto deseáis. Escuchadla varias veces, porque con una sola vez no es suficiente, amigos míos. Yo lo recomiendo siempre, porque hay muchos mensajes. Bien, Aries, y ahora sí, voy a preguntar qué le depara a Aries en el amor, en esta semana de julio y en los próximos tres meses, para Aries. ¿Cómo está tu corazón, Aries? Eres muy fuerte y lo sabes, arriesgado, audaz. ¿Qué le depara a Aries, amigos míos, y esta carta tirado hasta la tarjeta? Veamos cuáles. Rey de copas, estoy aquí, amor mío. A veces hablaré en primera persona porque canalizo los mensajes que él o ella quieren darte. Me encanta esta carta, y cuando la hice, amigos míos, pensé en el rey de copas, porque es alguien que está representando, puede ser, a un sanador, un médico, doctora, puede ser una persona que se dedique a las terapias, alguien que sana a otros, o que sea un gran líder, como este rey de copas, que tiene muchas responsabilidades. Puede ser que tu persona, Aries, ya tenga hijos, tú también los tengas, y está aquí como primera carta diciéndote, te amo y te protejo, tengo compasión por ti. No compasión, hablando como si fuerais víctimas, no, no es así, sino porque también tenemos que tener y preocuparnos por otros. Tu gemero te envía toda su energía y amor para que estés bien, eso es lo que hace, quiere entregarte una rosa, algo material, un regalo que te guste mucho, y está aquí también, como veis, para escuchar tu corazón. Rey de copas, iniciando esta tirada, tu primer signo es Scorpio Aries, puede que tu persona lo tenga, o tú también lo seas, estáis escuchando esta tirada porque tenéis a Aries como signo lunar, y él quiere decirte que a pesar de estar en la distancia separado de ti, nunca he podido olvidarte, eres su familia, es lo que representa, no me estoy mojando en el agua, no te estoy hablando de mis sentimientos, puede ser cara a cara, no te lo estoy diciendo, pero lo siento amor mío, estoy aquí, quiero que sepas que voy a protegerte el resto de mi vida, eres mi reina de copas y quiero estar aquí, en balance contigo. Y también es una persona que siente que tú te comunicas, que estás soñando con él, y lo siente. Rey de copas, iniciando la tirada, Scorpio, una persona que puede ser muy tímida, no es cobarde, amigos míos, sino que quizás no ha aprendido en su vida a expresar correctamente sus emociones, también tiene ciertos miedos porque no puede aparentar que es vulnerable ante su familia, o ante las personas que le rodean, si es jefe tiene que mandar en otros amigos, también quiere mantener ese puesto, como si llevas una especie de máscara, luego en su interior es muy tierno. Scorpio, que le depara a Aries en el amor, en esta semana de julio y en los próximos tres meses para Aries, que le depara a Aries en el amor, dolor, mucho dolor, tres de espadas, lágrimas, tu separación, lo que sucedió entre vosotros dos, aquí tengo a Libra, una persona que ya no se encuentra en balance con estas dos cartas, porque aquí hay una mujer que está llorando, Aries, lo has hecho alguna vez o muchas veces en tu cama o cuando estabas en tu casa llorando desconsolada, con el corazón completamente roto, está apuñalado por tres espadas, pudo haber otras terceras personas, lo sabes, o que esta persona también se sienta muy desgraciada, iba a decir esa palabra, amigos míos, con mucho sufrimiento y además está amarrando todo lo que puede para no sacar todas estas emociones al exterior, también llora por ti, no siento que solamente hayas llorado tú, Aries. Desconsolada, aquí, yo no quería esconder el dolor, amigos míos, el dolor vamos a transformarlo, porque va a ser inevitable para todos, los dos estáis sufriendo en este momento, si él te traicionó, se ha quedado solo y siente tu pérdida, fractura, fractura y al lado hay un médico, amigos, esta persona también quiere ayudarte a que despejes todo este dolor de ti y aprendas que podéis seguir viviendo o teniendo una relación juntos, amigos míos, quiero que recobréis vuestra autoestima y transforméis este dolor como os estoy diciendo, ¿cómo? Como yo he aprendido siempre, ayudando a los demás y sabiendo que todas las situaciones no son para siempre, sino que solo son etapas, amigos, mucho dolor, me siento tan triste sin ti, eso es lo que quiere decirte esta persona, Libra, y a pesar de que él pueda cuidar a otros, a su familia, a sus niños, a sus padres, hermanos, necesita que tú le apoyes, un rey que se siente desvalido sin ti, Aries, que le depara a Aries en el amor, en esta semana de julio y en los próximos tres meses para Aries, que le depara a Aries y esta carta, amigos, tengo aquí algo que lo va a cambiar todo, la rueda de la fortuna número 10, tengo este número 3 que está asociado a Júpiter y no casualmente tengo aquí en la rueda de la fortuna que también es Júpiter, Sagitario con vosotros, va a haber acontecimientos inesperados, que es como una noria, amigos, que va dando muchas vueltas en la vida, a veces esta rueda de la fortuna se vuelve del revés y vienen algunas situaciones que no son muy agradables, pero esta vez va a ser una comunicación con vuestra persona, vais a recibir algo de él, yo siento que es también algo material, mucho más que mensajes, y que vais a estar reuniéndoos con esta persona aunque estéis en la distancia con esta rueda de la fortuna, la magia también está aquí en esta carta y el dios Anubis os acompaña en este reto porque tenéis ciclos que cumplir Aries y vais a hacerlo muy bien y estos cambios vendrán rápidamente aquí con el verano, prepárate para la llegada de acontecimientos que tú vas a ver que son increíbles en tu vida, Sagitario que está regido por Júpiter, esplendoroso, muy expansivo, también muy espiritual, es el planeta de la suerte y está aquí, cerrando este ciclo que habéis tenido con mucho sufrimiento, el número 10, abriéndose otra etapa para vosotros, alguien que se está acercando, Aries, que le depara a Aries en el amor, mucha tristeza, ahí veo que también está la luna, Piscis aquí, tu persona se siente, como os he dicho, completamente desolada, como si estuviera solo, tiene también sus propias pesadillas y muchos miedos, necesita estar contigo, con tu compañía, que le depara a Aries en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses para Aries, que le depara a Aries en el amor en esta semana de julio, amigos míos, y tengo aquí espíritu libre, quiero que disfrutéis o disfrutéis de la vida, mientras que no estéis con esta persona, no estéis llorando todo el tiempo, es bueno llorar porque abre nuestras emociones, nos hace sentir también mejor, pero no quiero que estéis sufriendo todos los días, por eso hice esta carta, para que disfrutéis como una mujer o un hombre saliendo, y mucho más ahora que estamos en verano, amigos, voy a sacar algunas cartas más que le depara a Aries en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses, Aries, tengo aquí la carta de la emperatriz, así te ve tu persona también, rey de copas, su reina de copas, como la emperatriz, mucho más grande, amigos míos, dos mujeres juntas que son independientes, son fuertes como tú, o si eres un hombre también, debes de tomarte la lectura con esta energía, la de la emperatriz, que le depara, va a haber un vínculo muy bonito entre vosotros, los dos sagrados, y puede que un nacimiento de un niño o algo más, un proyecto conjunto, y de nuevo un número tres, arcano mayor con la emperatriz, última carta para vosotros, que le depara a Aries, y tengo aquí recuerdos, una persona que piensa muchísimo en ti, te estoy mirando, base de la baraja, tres de pentáculos, tengo a Capricornio, me encanta como eres, como tu brillo es un destello por todos los sitios a los que voy, si está en tu trabajo, o habéis estado también como compañeros, compartiendo algo, viviendo juntos, esta persona te mira mucho más de lo que crees, esta carta os he dicho que el tres de pentáculos representa una parte material y también espiritual, porque está situado en una catedral, hay dos personas que hablan, la otra trabaja, mientras que tú crees que no te observa Aries, tu persona está aquí, energía muy sensual, Aries, Leo y Sagitario, haz de bastos, un número uno, hablándome de comenzar otra vez esta relación, un nuevo comienzo que será muy distinto por lo que estoy viendo, y con mucha energía y pasión de tu persona que desea verte en vuestra cama, haciéndote el amor también, una carta que me habla y me dice que confiéis en vuestra intuición, como los bastos, vais a estar cosechando siete de pentáculos, tengo a Tauro aquí, todo lo material también, y en el terreno más personal, los ángeles están con vosotros. Mirad Aries, qué lectura más hermosa tengo aquí, y me siento confuso sin ti, perdido. La carta de la luna es Piscis, tiene muchos espejismos tu persona también, siento que desde el comienzo de la tirada, esta persona perdió el rumbo, desde que está sin vosotras o vosotros, debéis acompañarle también aquí en los momentos de la noche, porque podéis hacerlo a través del consciente, los sueños. Amigos, vosotras sois la emperatriz, también tenéis este poder innato, como una reina de copas, de acompañar a vuestra persona, de crear más vida. Sed felices, mientras tanto, voy a poner las cartas aquí, disfrutad de la vida de este verano, si tenéis vacaciones, ponedos estas gafas y montaos en el coche. Una especie de Telma y Luis, amigos míos, sí, debemos de vivir también a veces hasta el límite, respetando a los demás, por supuesto, pero no quiero que os agobiéis, porque mirad todas las cosas hermosas que están por llegar. Eres mi emperatriz, te recuerdo siempre. Tengo aquí esta carta hermosísima, donde tu persona mira fotos tuyas, algo que hicisteis juntos, lugares a los que le gustaría ir. Hay un globo terráqueo, como en el 3 de Pentáculos, te estoy mirando, te estás dando cuenta, Aries, que puede ser a través de un perfil verdadero o falso. Miro tus posts, lo que subes en el Facebook, en Instagram, en el WhatsApp, te estoy casi persiguiendo. Mis recuerdos están en ti. ¿Me recuerdas tú también, amor mío? Esta carta me habla de un pasado muy nostálgico contigo, su emperatriz, la mujer más hermosa u hombre, que ha encontrado él en esta tierra. Y eres para él. Aquí hay mucho crecimiento y vais a tener una relación estable. Emperatriz y rey de copas, los dos os vais a nutrir y cuidar mutuamente. La emperatriz me habla de Libra y Tauro y Venus, una persona que es sensible, Aries, y muy romántica con las cartas que he visto. También tengo ese as de bastos, pasional, pero siento más que es el protector, alguien que siempre quiere cuidar de la familia y también de ti. Si estás esperando niños o quieres tenerlos, es tu carta. Ya no hay más. Una emperatriz, amigos. Balance, equilibrio que busca tu persona también en ti. Quiero que veáis esta carta porque vosotras sois como ella. Estáis pariendo en el mundo y puede que no sean niños, pero sí plantas, flores, todo lo que estéis sembrando. Puede ser algo natural. Un proyecto, una obra creativa, una pintura, un libro y aquí hay muchas fotos. ¿Os gusta hacer fotos también o publicarlas? Quiero que recojáis todos los mensajes que encontráis aquí. Libra y Tauro con mucha fertilidad. Voy a ponerlo. Ya he puesto Libra y Tauro en esta emperatriz. tu persona va a venir Aries seduciéndote, seduciéndote y sabiendo que lo que más le gusta o que te atrae es que quieras ser protegida o protegida o protegido. te gusta sentir la calidez con esta persona. Es lo que siento con estas cartas tan hermosas y maternales. Puede que también aquí haya muchas madres o padres a los que estoy hablando. Y bien, Aries, ahora voy a sacar mi baraja. Aquí tengo mi baraja de mensajes. 110 cartas para saber y esta, amigos míos, protección. Estaba hablando todo el tiempo Aries de que esta persona quiere protegeros y vosotras también sentís que esto se encanta de él o de ella. ¿Qué quiere decirle esta persona a Aries? ¿Qué palabras tiene escondidas dentro de su corazón? Veamos, Aries, ¿qué quiere deciros esta persona? Como un caballero de espadas quiere venir corriendo. ¿Veis? He dicho, es una persona romántica. Tengo aquí la carta de romanticismo, la carta de protección, amigos míos, así es tu persona. ¿Qué quiere decirle esta persona a Aries? Veamos, ¿qué quiere deciros? Una carta más, amigos míos, chakra del tercer ojo. ¿Lo ves como yo? Fantasías, como si fueran bastos. Todavía recuerdo la última vez que te besé. ¿Habéis tenido conversaciones que sean picantes o relaciones íntimas? Esta persona desea llevarlo a cabo. Es lo primero que quiero hacer. Venir, conquistarte, cuidarte y darte muchos abrazos y besos. Puede que alguna vez haya hablado contigo y te ocultes sus sentimientos. Eso es lo que pensaría o haría un rey de copas. No lo está haciendo de frente. Mercurio, como un caballero de copas, Pisces, pronto recibirás un mensaje mío. Te amo. Una declaración muy tierna y amorosa. Eso es lo que quiere deciros vuestra persona. protección, caballero de espadas, Géminis, tú siempre estarás a salvo conmigo. Quiero protegerte de todos. Luchar y enfrentarme a todos los obstáculos o sean personas también, derribar muros también con la luna para llegar hasta ti. Romanticismo, he visto tu película favorita varias veces. Ojalá estuvieses aquí abrazándome en el sofá como solías hacerlo. Siento con esta tirada que ha sido muy tierno contigo. Más que energía sexual, iba a decir, sí, sino como que esta persona o tú o tenéis algunos vínculos más en común. Siento que algunos de vosotros ya tenéis también hijos pero son en común o deseáis tenerlos pero como una familia completa. Una persona excesivamente romántica, Aries. Eso es lo que yo siento. Chakra del tercer ojo 11-11-2-2-3-3 ¿Lo veis? Lo estás viendo como yo. Creo que el universo me está mandando una señal sobre ti. Despertad este chakra del tercer ojo, haced meditaciones, confiad en vuestros sueños, tengo la luna aquí también muy presente, maternal, energía femenina igual que la emperatriz. Si veis estos números es que hay algo que se está acercando. El 11-11 el número de las llamas gemelas. El 2-2 me habla de la pareja unida. Formando algo más, una unión, un matrimonio. Y el 3-3 es algo más grande. 3-3-3 son un 9. Número también de Dios. Lo que hayáis asumido va a manifestarse en el mundo material. Estas señales son mágicas, amigos míos, y también del universo de vuestros guías. Seguidlas. Y ahora voy a sacar una carta del tarot para saber algo más. Aries. Aquí han saltado tres cartas y está pasando algo curioso con vosotros porque ni siquiera me ha dado tiempo a preguntar. Seis de pentáculos. Amigos, tengo aquí a Tauro. En algunas situaciones de vuestra relación sentisteis que vosotras o vosotros os sentisteis pequeños al lado de esta persona que no os dio suficiente. Es alguien que tenía poder, autoridad, también bienes materiales. El seis de pentáculos es alguien que está dando a otros pero él está alzado y los demás de rodillas. Tuviste que pedir, habéis rogado, llorado por esta persona, le habéis suplicado muchas veces con esta carta. Ahora todo se va a revertir. No va a ser como antes. Él sabe también que dio poco. Seis de pentáculos es así. Hay que hacer sacrificios. No ego. En este caso no es así. Aries. El sacrificio que hay que hacer y sobre todo tu persona es saber que hay que dar. ¿Veis esta mano como está aquí? Prieta. Hay que dar con las manos llenas nuestras monedas, nuestro amor, todo lo que tenemos en la vida, compartirlo. Así, así de grande y sin pedir nada a cambio, sin hacer reproches. Siento que alguna vez dijisteis ¿por qué me dais tan poco? ¿No soy suficiente para ti? Soy este amor grande, tu emperatriz. Esto es lo que representa esta carta. Seis, seis. Los dos juntos. Voy a llegar con todos los triunfos arrasando. Tengo aquí a Leo con el seis de bastos. Va a haber muchas situaciones que van a quedar atrás. Dolor sobre todo. Otras personas también. Y va a llegar esta persona con un triunfo, con este seis de bastos. Voy a poner aquí Leo y aquí tengo en el seis de pentáculos. Tengo a Tauro que ya lo he puesto y las cartas que han saltado para vosotros. Diez de espadas. Hubo mucho dolor. Diez de espadas Géminis. Dolor, hundimiento, como está esta chica en el suelo. Diez de espadas clavadas. Hubo diferentes circunstancias entre vosotros que fueron duras. Puede que te abandonase, que te traicionase, que te dejase atrás. Ya tenía el seis de pentáculos. Muchísimo dolor. Esto se revierte, amigos. Os he dicho que el número diez va a salir para vosotros como este fin de ciclo. Una persona que se arrepiente también de cómo te sentiste. Veis esta chica aquí que está en el suelo y sin embargo ella puede levantarse. Tiene dos estrellitas en la frente. Como si estuviese en su parte más frontal, el chakra del tercer ojo. Hay vida después porque en esta maravillosa carta también que lo es como todas las de Tarot hay mucha agua, un bosque y un castillo a lo lejos. Por lo tanto vais a ser capaces de seguir vuestra vida y tener un nuevo comienzo, amigos. Diez de espadas. Y tengo aquí la carta de la templanza donde va a haber comunicación y un juicio final. Escorpio, Sagitario y Escorpio para vosotros. Alguien que piensa mucho en ti que se va a comunicar a través de un ordenador. Aquí hay una carita, un smile, no sonriendo mucho. Se acuerda de ti del pasado. Hay este nuevo comienzo otra vez. Vuestro número definitivo Aries en esta tirada es el 10. Tengo aquí un 14 de la templanza pero aquí hay dos dieces. Nuevos comienzos, renacer, tener otras oportunidades. Alguien que se acerca aquí. Cariño mío, te amo. Tu corazón está en mí. Siento tus latidos. Tú también, tu cerebro y vuestro corazón, los de los dos, están conectados con la carta de la templanza. Recibirás comunicación. Los ángeles también están aquí presentes con la carta de San Miguel de la templanza. Alguien que te hablará también está mirando aquí y veo una cara como si estuviera recordando el pasado, te tuviera en una abstracción. Con estas dos cartas se aproxima este renacimiento, hora de completar vuestros ciclos. Llegada de vuestra persona y a través del ordenador, redes sociales o a través de un email, llamadas, pero aquí está muy claro este personaje con sus manos intentando hacer malabares. Tengo a Sagitario de nuevo, Scorpio también, qué hermosa carta la de la templanza también, amigos míos, este corazón y esta mente unidos, como si fuerais almas y llamas gemelas. Te siento, escucho tus latidos, lo que piensas mentalmente y estoy dentro de ti también enviándote mensajes. Nuestros cerebros y nuestros corazones están unidos a través de hermosas arterias y venas. Amigos, y ahora voy a sacar esta baraja, tengo aquí, sacarla, amigos, para sacar algunas. A ver, ¿qué más quiere decirte tu persona? Mirad, la baraja es muy diferente, tiene algunas hablándome de ciclos y otras de mensajes. Veamos, Aries, voy a estrenarla contigo. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses para Aries? ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses para Aries? ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana? Y ahora tengo esta carta aquí que ya ha saltado. Todo es posible. Amigos míos, esto es fabuloso. Tengo aquí esta carta. Todavía todo esto es posible. Tengo el juicio final. Comunicación de vuestra persona. Regresa para estar con vosotros con algo muy sólido, un matrimonio lo que veo aquí porque vosotros sois pareja ya con aquí, con la templanza, dos seres que están juntos en cuerpo y alma, amigos, también espiritualmente. La fiesta. Voy a brindar contigo como si hubiera una celebración, una boda. Es lo que yo sentí cuando vi esta carta. Con el azul del cielo aquí brillando y con fuegos artificiales. Muchas personas que estarán con vosotros. Tened paciencia. Llega este tiempo divino, este reloj de arena y este reloj que también está simbolizado en mi carta como el juicio final. Este tiempo llega. Es clave que confiéis que existen los tiempos divinos. Transformación. A pesar de todo el tiempo, yo estoy aquí para ti. Va a haber una evolución también en vosotros con muchas mariposas y todo emergiendo con mucho sol y las nubes están aquí pero esta vez no ocultando el sol. Amigos, pues bien, mucha celebración, unas cartas preciosas, amigos míos. Quiero que me digáis en comentarios cuál es vuestra historia, que me contéis algo sobre vosotros. Me encanta responderos siempre que puedo. Os doy las gracias por estar aquí. Poned like porque así llegará a más gente. Suscribíos, activad la campanita para las nuevas tiradas y todo lo que tiene que llegar. Aries y desde aquí, desde mi corazón, os envío muchos abrazos. Os quiero, mis bendiciones, besos, quiero que disfrutéis el mes de julio, agosto, que salgáis mucho, ya lo habéis visto, tenéis que disfrutar, sed felices. Abajo esas lágrimas, sonreiréis y daréis gracias a Dios y a vuestros guías espirituales y al mundo por todo lo que tenéis. Recordad, mirad las tiradas varias veces, son especiales para que vuestros deseos se cumplan y además hay muchos mensajes porque como veis hay tantísimas cartas con ilustraciones diferentes para cada uno de vosotros y quiero que las veáis bien porque habrá signos o símbolos que sean importantes para vosotros. Bien, vais a celebrar una gran fiesta y retorno de un gran amor. Gracias, Aries y nos veremos en la próxima lectura.